Dime, dime que te esgaliza, que no quieres falar, o el que no quiere que fales, que fales, que falas, que falas, que falas. Mutis no escenario, otro mejor muta, a tu una lingua propia, otro son, otro cantar. Vivo en Galicia, pero no tengo malicia, y si tu te pasta te damos tu vainita, para que hables en gallego otra vez, con ese flow tiguerón mamacita. Para que tu veas suavecito, disfruta de lo bueno ser tu mismo, yo te quiero así con ese mambo, galego para todos en tu mano. Made in Galicia, brother, que tu cabón da xa, a miña people no quere, facer playback. Quen esta da festa, que anda a vacilar, a miña xente e libre, de falo original. Non sintes Galiza, que o barrio está a mudar, fitas de cores infinitas, fungadas, non van a marinar. O reggaetón, en música do demo, o nosotón hai que elevar. Queremos Galiza conexión, nao es ideal. Yo sabía que a la gente le iba a gustar, este reggaetón no lo puedo ocultar, para que tu veas maruziña, este flow fue tu pa' gozar. Fajocho de caja pa' la lingua, galega, 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 fajocho de caja pa' la lingua. Tu sabes que lo que es, DJ plano, un saludo pa' mi hermano de Nilsson que está en segundo D. Ja, me quité. Chau.